¿Qué tal amigos? Hoy es día viernes y es el momento de analizar las principales noticias con esa mirada que dijimos un tanto críticas y preguntándonos ¿será verdad? Vamos a ver qué dicen las principales noticias y las vamos a analizar de acuerdo a nuestro punto de vista. Vamos a empezar con un análisis de supuestamente, supuestamente digo porque como siempre decimos vamos a ver si esto es verdad o no o es simplemente un chantaje que tienen los medios de comunicación en ese arreglo que tienen por la pauta publicitaria con el gobierno de turno. Ustedes saben que cada tanto se dan una mano y cada tanto se pegan un poquito. ¿Qué nos dice? Fuerte caída en la imagen del gobierno de Alberto Fernández. Acá juegan factores muy importantes para decir ¿será verdad? ¿será mentira? Y bueno, mira, acá juegan no solamente los periodistas sino también, todos sabemos ya que los medios de comunicación son todos pagos por el gobierno, 80% de pauta aparentemente es por parte del gobierno, es decir que es la mía. Y bueno, se lo presionaron un poquito a Fernández. Ojo, esto no quiere decir que yo esté de acuerdo con Alberto Fernández en lo más absoluto. No me importan en realidad ningún tipo de político, no tenemos, no nos interesan. Van a recibir críticas todos, absolutamente todos y siempre en este canal. Así que bueno, ¿qué dice? Por primera vez desde el inicio de la cuarentena en marzo pasado la gestión del gobierno ha sufrido una considerable caída como consecuencia del inconveniente este. En realidad hay que ver también quién paga el que hace las encuestas porque los encuestadores también reciben plata de allá, de acá y esto es un poco, podríamos decir, bastante complicado en el aspecto de que no se sabe bien quién es el que paga y por lo tanto tenemos esa duda. Siempre tenemos la duda de que estas cosas sucedan. En realidad ya no tenemos mala duda, todos sabemos cómo funciona. Acá está la consultora de Alesio Irol y Berenstein dice y da cuenta del peso cada vez más significativo que registra en la sociedad el empeoramiento de la situación económica. Bueno, esto es evidente que este problemita que está viviendo el mundo va a repercutir y sobre todo en Argentina donde las cosas se venían haciendo mal y donde van a continuar haciéndose mal porque los políticos hacen todo mal. ¿Le podemos dar un crédito a este diario? No, no se lo vamos a dar porque sabemos todos que la pauta que recibe este diario es bastante alta. Hay otros diarios que reciben un poco menos, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Dice, la imagen buena o muy buena de gestión de Alberto Fernández cayó de un pico de 60% en mayo al 49% en el último mes. Esto sucede siempre cuando un gobierno inicia tiene un alto índice de aceptación porque las primeras medidas a veces si bien no son del todo aplicables o son buenas para todos nosotros pero podemos decir que en los primeros tiempos hay una cierta tregua entre los medios de comunicación y los gobiernos y los periodistas, ustedes saben, están pagados por los grandes medios o las grandes empresas, por lo tanto, bueno, su opinión a veces es un poco ecuánime sobre todo en los primeros años. Y lo mismo sucede con esta gente que se dedica a supuestamente, supuestamente a testear la imagen de uno y otro, ya ha pasado en anteriores elecciones donde las encuestadoras le han errado a todo y en todo. ¿Qué muestra esto? Primero el desprestigio, esta prensa que es pagada por todos nosotros, es decir, con la pauta publicitaria como se lo he explicado en otro video y fundamentalmente de que también las empresas que hacen todo este tipo de encuestas también están pagadas por los diferentes partidos políticos por lo tanto, últimamente se dedican a demostrar que están pagadas precisamente por los partidos políticos de turno, gobierna uno, gobierna el otro y, en definitiva, lo único, es decir, los que pagan el ticket, como les dije anteriormente es somos todos nosotros. En fin, esta es la primera noticia que podemos decir que es producto simplemente de que ya está pasando un año del actual gobierno y que los medios que son pagos, como todos sabemos lo único que hacen es simplemente criticar al gobierno un tanto un poco más vehementemente en estos momentos de crisis. A ver, vamos a ver qué dice Marcelo Marcelo, el muchacho de Radio Mitre que acá hay que darle un crédito a Longobardi porque en realidad, vamos a ser sinceros es uno de los mejores periodistas que tiene la Argentina pero bueno, lamentablemente tenemos que decir que también es pagado tiene una producción y bueno todo, 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 en fin, termina en la pauta publicitaria según Longobardi, creo que ya está en marcha algún intento u orden de detención de periodistas fíjense cómo la pelea es tan feroz por la pauta publicitaria entre los medios de comunicación que se dedican a espiar a los políticos y a los políticos les molesta que les espien el teléfono porque aparentemente no debería ser una molestia que escuchen el teléfono si en definitiva son hombres públicos cuál es el secreto que tienen que tener debería en realidad ser transparentes mostrar todo lo que hacen de a dónde viene su patrimonio en definitiva, lo que debería hacer todo hombre público que busca el bienestar de la sociedad ¿no les parece? de todos modos, bueno dice que va a haber detención de periodistas y esto, un escándalo obviamente ¿cómo van a detener a los periodistas? bueno, habrá que ver qué han hecho bueno, si le han escuchado el teléfono a los políticos bueno, no han cometido ningún delito porque en realidad los delincuentes son gran parte de la mayoría de los políticos pero bueno, es decir entre gente que está en la misma o en el negocio este y ahora, bueno, es un tanto más rudo dice, creo que ya está en marcha algún intento u orden de detención a uno o más periodistas en la Argentina de hoy más que increíble realmente se van a empezar a meter presos entre ellos porque bueno acá queremos manejar la plata no hay vuelta que darle tan simple como eso dicen, democracia no nunca hubo detención a periodistas bueno, menos mal lo quieren detener al supuesto pitufo negro que, ojo, ojo ese es otro más que también está pagado por los otros por los otros partidos para que los denoste a estos otros bueno, dice el kirchnerismo pretende como siempre lo ha hecho empujar a los periodistas al centro del problema en realidad son los periodistas los medios de comunicación los bandidos delincuentes de los políticos es decir, entre bandidos se están tratando de meter presos ustedes pónganse a pensar que salió amado aparentemente le van a pagar el retroactivo de las 20 lucas esa más 400 lucas por mes ustedes pónganse a pensar deténganse por un momento y supongamos que esa plata se la distribuyen a ustedes toma, 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 toma mira, esta plata son 20 lucas más 400 mil que todos los meses te van a dar la plata dividida supongamos 44 millones de personas capaz que quedan 2 pesos por persona pero bueno lo que vamos a hacer es que ustedes voluntariamente le paguen el sueldo a este muñeco y el retroactivo y díganme cuánto de ustedes acá lo pueden poner en la cajita de comentarios cuánto de ustedes van a poner los 2 pesitos eso para que este muñeco cobre esa plata muchos dicen si yo la pongo porque hizo bien tal cosa a ver un político tiene la obligación de hacer bien y no se le debe pagar por eso es decir tender al bien común es normal es decir que tienen que hacer eso tienen que hacer bien las cosas porque para eso le pagamos el sueldo y unos sueldos totalmente extraordinarios pero yo les pregunto a ustedes volviendo a la pregunta o al ejemplo de recién suponete toda la pauta publicitaria que le dan a los medios de comunicación ustedes les pagan es decir la que les toca supongamos que les tocan 20 pesos por persona a 44 millones de argentinos ustedes van a poner mira resulta que tal diario tal periodista puede cobrar no sé por decir una cosa 300 500 mil pesos por mes bueno hay que pagarle el sueldo bueno ustedes voluntariamente ¿pondrían sus 20 pesitos para que estos sujetos cobren eso? ¿o no? bueno si te querés ahorrar todo eso todo ese costo no solamente de los políticos sino de los periodistas puedes seguir este canal seguir otros canales que te van a divertir como ya he hablado en el otro video donde les comentaba que había un muchacho muy reisueño que siempre invita a pseudo actrices que normalmente para poder tener un público tienen que salir desnuda en supuestas filtraciones de videos que en realidad es toda una fantochada pero entonces empezá a pensar y a preguntarte si lo que te estoy contando es verdad tiene sentido y si tiene sentido para vos le podés dar like al video si no parece que no tiene sentido dale dislike si te gusta este canal si vos pensás que aporta algo podés suscribirte al canal comentarlo compartirlo con tus amigos y de esa forma podemos pensar que vamos a tener un futuro un poco mejor este fue el análisis de dos noticias de día viernes les dejo un fuerte abrazo ya saben soy Marcos Coria y si les gustó el video no se olviden que tengan un excelente fin de semana nos vemos en el próximo video chao